Hola, soy Kevin y tengo 21 años. Desde que nací me crearon mis abuelos y actualmente sigo viviendo con mi abuelita y mi tía, que para mí son mi mamá y mi hermana. Yo crecí en un contexto en el que la palabra iglesia no era una prioridad en mi familia. En mi infancia iba a la iglesia pero no era tan frecuente. Cuando tenía 14, 15 años, me nació la curiosidad de conocer más y entender más de lo que se hablaba en la iglesia. Así que me animé a ir a un grupo de chavos, pero solo asistí más o menos como dos años. Desde esa edad yo me he dedicado a la barbería. Como barbero ya llevo 7 años y conozco muchas personas diariamente. En abril del 2022 estaba atendiendo un cliente con el que especialmente me gusta mucho platicar del cómo me siento, del cómo la paso. Se volvió alguien que me daba consejos. Esa vez le conté que no la estaba pasando bien, que me sentía solo. Que tenía problemas con mi mamá. Me quería ir de mi casa. Solo me la pasaba en la barbería. En medio de la platica me dijo que iba a una iglesia y me contó cómo era su iglesia, Vidaín. Me contó que era una iglesia diferente, una iglesia para todos. Me compartió el podcast y era justo uno de los mensajes de la serie No Estás Lejos. Cuando lo escuché me llamó mucho la atención porque entendía de lo que estaban hablando ahí. Y un domingo nos pusimos de acuerdo para que yo pudiera venir a Vidaín. Pasó por mí y yo venía sin expectativas. No me imaginaba nada y solo venía dispuesto a conocer. Cuando llegué por primera vez dije, esto no es una iglesia. Ese día conecté con las personas que estaban sirviendo, con los voluntarios y observé todo lo que hacían. Su preparación, su cariño con lo que hacían, la atención a cada detalle. Y yo le decía al señor Enrique Vite, que es quien me invitó, que no sabe explicar cómo me sentía. Recuerdo haberle dicho, yo siento que aquí es donde quería estar. Dos semanas después comencé a servir y quería formar parte. Y me extendieron los brazos, me dieron la bienvenida, poco a poco me mostraron cada detalle y me presentaron con todos. Me presentaron con todas las personas de atención al invitado y poco a poco me fui involucrando más. Fui a un camp de estudiantes de Vidaín, donde conocí una comunidad donde yo quería pertenecer. Después me uní a The Living Room, que es un ambiente de universitarios. Donde hablaban de Jesús y de cosas relevantes para mi etapa de vida. Donde yo podía llegar con mis preguntas, donde yo me podía expresar, sin miedo a ser juzgado. En Vidaín conocí a personas que fueron muy importantes para mí. Relaciones providenciales que me acompañaron en cada situación que yo estaba viviendo. Conocí a gente de la que yo me quería rodear. Conocí a personas que hoy en día son muy importantes para mí. Al día de hoy he podido aplicar en mi vida todo lo que he aprendido sobre Dios aquí. Soy emprendedor. Tengo una buena relación con mi familia. Valoro mucho cada día que vivo. Y soy más consciente de aprovechar los dones y talentos que Dios puso en mí. Para agregar valor a la vida de las personas e inspirarlos a seguir a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!